Vamos pues con la tercera entrega de nuestro compañero José Antonio López Osa en este recorrido por Nuevo Orleans. ¿Qué tal Mario? Amigos de Fórmula Noticias, estamos navegando sobre el río Mississippi, este que se desbordara en aquel agosto de 2005 con el huracán Katrina. Alrededor vemos el nuevo dique que se ha construido y se alcanzan a ver los pedazos del dique que se rompió, aquel que tuvo fisuras y el que rebasó literalmente tanto el Golfo de México como el río Mississippi cuando entró el huracán aquí a la zona metropolitana de Nuevo Orleans. Vemos las zonas que devastó el huracán, aquellas que están reconstruidas, y a lo largo del río se alcanza a ver, bueno, la razón por la cual hubo tal desastre. La ciudad y la zona metropolitana están por debajo del nivel del mar y realmente así se ha sostenido desde los últimos 150 años que fue fundada esta zona. Una de las asociaciones que más ha beneficiado en la reconstrucción de Nuevo Orleans es la denominada Make It Right, hazlo bien. Esta está trabajando no solamente en Nuevo Orleans, también en Newark y en Kansas City, en lugares donde han sido víctimas de desastres naturales. La idea es hacer casas sustentables con paneles solares, donde se puede evitar en lo posible el uso de energía eléctrica, ahorrar agua potable, tener azoteas verdes, en fin, todo lo que esté al alcance de hacer casas completamente sustentables. Son 150 las casas que se han construido con esta tecnología en Nuevo Orleans, en un promedio de 1.400 pies cuadrados por casa. Esto se está haciendo en diversas partes de la Unión Americana y para la ciudad de Nuevo Orleans ha sido uno de los mayores aciertos que se ha tenido en los últimos años. Durante los primeros años fue esa zona justo en la que se enfocaron en restablecer toda la instalación eléctrica, todos los servicios básicos fueron el punto más importante de recuperación. Hoy en día, si hacen un recorrido a bordo del Natchez en el Mississippi, pueden ver dónde están los diques, cómo los restauraron, se ven en muy buenas condiciones. Bueno, yo pienso que la ciudad, después de Katrina, cuando Katrina fue un desastre, aquí todo estaba perdido, todo era una perdición, pero creo que después de Katrina la ciudad se ha levantado poco a poco. A estas alturas, ya casi ocho años después de Katrina, creo que la ciudad está un poco mejor. El turismo ha regresado, tenemos muchas convenciones que vienen para acá, tenemos el Super Bowl y la ciudad se ha recuperado bastante. Se reconstruyeron edificios de servicio público, tales como oficinas gubernamentales, escuelas, parques, hospitales, estaciones de bomberos, en fin. Se renovó por completo esta parte de la ciudad y sobre todo un cambio de conciencia muy importante en materia de protección civil. Aquí se pueden identificar ambos diques. Donde se ven los árboles bajo el agua estaba el dique viejo y en la parte de atrás se alcanza a ver esta nueva construcción, obra de infraestructura hidráulica, que protege a todas estas zonas de Nueva Orleans que están ubicadas unos metros debajo del nivel del río Mississippi y del mar. En el barrio francés de Nueva Orleans no hubo casas destruidas, los edificios permanecieron. Sin embargo, la reconstrucción fue en alcantarillado en servicio de agua potable y energía eléctrica. Desde Nueva Orleans, Luisiana, con imágenes de Lorena Bracho, para Grupo Fórmula, José Antonio López Sosa. ¡Gracias!